Independiente está un solo paso de clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Le basta un punto ante Guavirá de Bolivia para pasar a los octavos de final, e incluso hasta podría hacerlo con una derrota, dependiendo de un resultado ajeno. El duelo es en el Estadio Libertadores de América, con arbitraje del paraguayo Derlis López, Televisa y Espien 3. El rojo lleva invicto al último cotejo por el grupo B de la competición, que ya tiene resueltas las clasificaciones de Libertad de Paraguay, Bragantino de Brasil y Gremio de Porto Alegre, en tanto que Junior de Barranquilla, Sporting Cristal y América de Cali son los provenientes de las Libertadores que se presentarán en octavos de la Sudamericana. Los dirigidos por Julio César Falcioni chocarán contra el rival más débil de la zona, que suma 5 derrotas en 5 cotejos. En territorio boliviano se impuso 3 a 1 con un triplete de Jonathan Herrera. Con un empate, los de Avellaneda cosecharán el punto que los convertirá en inalcanzables para City Torque de Uruguay y Bahía, que se medirán al unísono en Brasil. Es más, si uruguayos y brasileños se igualan, independientes hasta puede dejarse el lujo de perder en casa, e igualmente pasará de ronda. La única combinación que dejaría fuera de octavos al rojo, que pierda contra Guavirá y gane en Bahía o City Torque, sean cuales sean los tanteadores. Para los Diablos, no habrá descanso después del match. La AFA programó la semifinal contra Colón por la Copa de la Liga Profesional para el próximo lunes 5 de mayo, en el estadio San Juan del Bicentenario. Ese mismo día y en el mismo escenario, actuarán Boca y Racing por la otra semifinal. Cuatro días más tardes, el viernes 4 de junio, se celebrará la gran final en San Juan. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima. Chao. Atención con el centro, allí va para que vaya así, cabezazo Romero, gol, 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 gol. Gol, gol, del Independiente lo hizo Silvio Romero ingresando por el segundo palo. ¿Quién la cabeció? Gonzalo Asís en todas las situaciones de gol que tuvo Independiente, en el 90% de las que tuvo, que fueron pocas, participó Asís y sin querer se transformó en asistidor de Silvio Romero ingresando por el segundo palo. Se da el lujo de meter el cabezazo en el choque de la confusión con Mustafá Y marcar el gol Señoras y señores A los 38 independientes Marca el primero y pasa a ganar el partido para liderar en absoluta soledad Su grupo en la Copa Sudamericana Gala independiente Lo hizo Romero independiente Uno, Guavirá cero El rojo más puntero de nunca que nunca En su grupo en la Copa Sudamericana Gala independiente, uno a cero Hay que comentarlo, muchachos, vamos Perdón, perdón, estaba silenciado yo Decía que una cosa de la que también ibas a decir ¿Cuántos córner tuvo hoy independiente y no lo habías podido aprovechar? Bueno, creo que fueron ocho Después nos confirma Facio El centro de la izquierda, buen centro El cabezazo primero de Gonzalo Asís Para que le quede a Silvio Romero Entre su cabezazo un rebote Después la terminó empujando Para darle tranquilidad a Independiente en el final del partido